Se pasó, se pasó, iba demasiado rápido la jugadora Vargas y se terminó pasando y le pegó en la espalda una pena porque era una muy clara. Y se viene Mayla, 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 ahora sí Mayla por arriba. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Que corresponde a Belgrano, lo va haciendo Arias, jugando para la POMU, hacia atrás, para Rica, que se tiene que hacer visera con la mano porque la encandilaba el sol ante la presión de Vaini. Y va jugando con Pereira y ya aparece Cisneros y se viene Milagro Cisneros, pelota larga para Reche, primero pasa para Cebedo, de primera y de memoria para Paz, se viene al aire y va Paz a toda velocidad y se mete dentro del área. ¡Paz! ¡Le pegó!